¡Aplausos! Todo un acontecimiento en asistencia en el Montevideo Bar Lisey Almedio y que mañana en Baní están vendidas todas las localidades en el bosque de Baní. Y lo del Agualuja el domingo va a ser una cosa increíble. Han salido huyendo gente incluso. Los vecinos con Milly Yoselin, la típica dominicana. Y en el show va a estar otra vez Milly como bolerista ahí junto a Sonia Silvestre, la orquesta del maestro Jorge Taveras y Freddy Iboruga con el ven acá, ven acá. Todo eso está en el Agualuja este domingo. Tremenda fiesta, tremenda fiesta. Bueno, yo quiero decir algo. Yo presenté ahorita, hice un pequeño recuento de la vida, de cómo empezó Omar Franco y luego cómo empezó Aníbal de Peña. Ahora voy a hacer otro recuento. En el año 1924, en San Francisco de Macorís, había un joven canillita que vendía a la nación. Entonces un día, ellos se ganaban los canillitas medio centavo por cada nación que vendían. Entonces surgió un canillita que se subió en la glorieta del parque. Reunió a todos los canillitas de San Francisco de Macorís. Comenzó una arenga y paralizaron la prensa de San Francisco de Macorís. Entonces se logró que los canillitas ganaran un centavo por la nación. Y por eso le erigieron un busto en San Francisco de Macorís. Y desde entonces surgió Yaquiluñe de Vigo. Así es que esa es la historia. Ya ustedes conocen la historia. A medida que pase el día de mediodía, todos estos días, iremos diciendo la vida de los cantantes. Les tengo la de Jorge Tavera, que es de dar grito. No se pierda el próximo capítulo, que es una novelita que viene del Seibo. Esa la cuento yo después. Bueno, ¿y qué hay? ¿Cómo están los ánimos? Muy bien. No me digan que ya están cansados. Qué va. No sé qué amanecieron anoche. No, no, no. Si según va pasando el tiempo, vamos cogiendo más impulso. Sí. Sí, no, no. Quiero saludar a la gente de Nueva York, que como tú dijiste ahorita, estamos grabando para ellos también. Quisiera saludarlos y decirles que estamos gozando un mundo, que vengan para acá, que yo creo que la semana que viene, allá en Nueva York, Santo Domingo Invita, presenta un film microturístico sobre los tres ojos. Allí estuvimos y grabamos. Así que no se lo pierdan. Y ustedes van a estar en una actividad así. En el deportivo, el día 13 van a estar en una actividad. Sí, el día 13 de este mes estamos en abril. De abril en Nueva York. En Nueva York, en el Club Deportivo Dominicano. Así que no se lo pierdan, porque ahí vamos a contarles a todos ustedes todas las cosas lindas que experimentamos aquí en Santo Domingo. Sí, y aunque yo sé que esto se está pasando por Santo Domingo Invita como promoción específica, quiero recordar que el 25 de abril, en el recinto universitario Hunter College, vamos a presentar el recital Sonia Canta, Poetas de la Patria. Vamos a llevar todo un siglo de poesía dominicana cantada, musicalizada, con una orquesta dirigida por el maestro Jorge Taveras, cantada por Sonia Silvestre, para que los compatriotas nuestros puedan recibir la más alta expresión de belleza, que es la poesía de nuestra patria. Así que eso es el 25 de abril en Nueva York. Y ahora, vamos a poner un poco más de candela aquí. Más candela. Bueno. Quiero que cuando tú mires los paisajes bellos, te besamos. Quiero que el mundo se dé cuenta, que aún en estos tiempos se puede creer así. Quiero tener un palacio adornado de rosa, solo para ti. Y yo, por mucho tiempo, ser dueña de tus momentos, para hacerte feliz. Y yo, por mucho tiempo, ser dueña de tus momentos, para hacerte feliz. Dime ahora sí, tú me vas a querer, como yo te quiero, como yo te quiero. Dime ahora sí, tú me vas a querer, como yo te quiero. Yo por ti me muero. Yo por ti me muero. Dime ahora sí, tú me vas a querer, como yo te quiero. Yo por ti me muero. 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 ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.